La educación que propone el Plan Nacional de Desarrollo, cuando pone en el centro la potencia de la vida, nos debería llevar entonces a observar de manera específica un sistema educativo indígena propio que abre la puerta para que la nación comprenda que el sistema educativo necesita cumplir la promesa de la Constitución Política de 1991. Cuando establecemos que somos un país plurietnico y multicultural, en este caso nos muestran que la selva es un gran salón de clase también. Nos muestran cómo las maestras, las familias logran consolidar un mecanismo que permite que sea un ejemplo nuestra visión como gobierno nacional de Colombia como potencia mundial de la vida. Se acaba de acordar para la firma de la ministra con unas adecuaciones que se hicieron y se firmará. Y será el decreto para proteger a los educadores de Colombia. Como es el decreto Álvaro Olcuechocue, ese es el fondo de nuestros estudiantes, de nuestros futuros profesionales indígenas de Colombia. Ese decreto que se adecua a los requerimientos de los jóvenes indígenas de Colombia. Estamos acá muy contentos a estas fiestas de alegría por los logros con la señora ministra de Educación Nacional. Para agradecer una vez más el espacio a todos los equipos que nos permitieron estar aquí con suficiente tiempo para denigrar sobre el fondo Álvaro Olcuechocue, sobre la importancia del decreto de equivalencias y el avance en el financiamiento de la norma CI. Eso es un hecho que es fundamental para todos los equipos, que es esencial que se pueda comprender muy bien la manera en que se va a financiar y también el impacto que tiene cada una de las acuestas de formación. Y que es fundamental que en el que vamos avanzando, pues vamos asegurándonos que vamos caminando sobre certezas del financiamiento del sistema. Colombia potencia de la vida.